cómo se siente el día de hoy después de un culto de bendición, yo me he gozado y yo creo que usted también, ¿verdad? Dígalo. Simplemente, Pastor, pues qué podemos decir, que esto lo vamos a continuar haciendo, preparándonos allá con todos los hermanos, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición ese aportamiento que han hecho ellos allá en las células y en la iglesia central. De gran bendición y nos alegramos grandemente y los invitamos también. Que vengan. Porque el otro año venimos de gira a México, decíamos, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Y los que quieran añadirse, bienvenido. Sí, es una bendición. Que Dios les bendiga grandemente y aquí estamos con la familia, mis primos. Algunos están convertidos, otros ganan en medio, ¿verdad? Ya le vamos a dar el llamado, Pérez. Amén, alabado sea el Señor. Buen provecho. Que Dios les bendiga a todos ustedes, familia de hermano José Bonilla. Que bueno, que Dios les bendiga entonces y gracias. Sí, firmo. El teléfono, vaya a tener la mochilita allá. Ahora tengo la mochilita en el templo. Sí, ahí tengo otro teléfono. ¿Ya va, Manabil, más? Manabil, venga, Cierva, el Señor. Venga aquí, hombre, queremos hacer una entrevista, Cierva. Aprovecho. Vaya, Manabil, más un saludito aquí, hombre, una sorpresa para nosotros. Aleluya. Y que pudiera decirle a esa gente que le va a ver por ahí, hambre. Ánimo, ¿qué pasó, pues? Yo les bendiga, hermanos, todos los que se encuentran allá en Estados Unidos. Es un privilegio estar acá, en Tierra Blanca, gozándolos con los que se gozan aquí juntamente. Con mi hermano pastor, hermano Bonilla. Sí. Ha sido de un privilegio estar aquí en este hermoso culto. Sí. Así es que lo gozamos grandemente. Y un saludo hasta allá, Estados Unidos. Y un abrazo a la distancia. Y que vengan aquí, que no se queden solo con los deseos de venir, sino que vengan con ánimo. Amén, amén. Gracias, Cierva, ¿y con quién andas siempre? Fíjate, que fue que eso ya no lo grabé. ¿Qué? Ven, vengan. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, ¿ok? Como aquí donde estoy, ayer llegamos, donde la casa que fue ayer, porque ellos pasearon en mi urbano. Y no hay un querer, no hay que ver nada. Es que si a veces tienes ayuda, y no lo sé, o a veces te mueres, o a veces te mueres, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Ayúdenme a grabar ahí, con cuidado, a veces te mueres. Gracias. 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 Tienen que tirar a alguien en el barco. Con las patillas arriba. Ven aquí. Vamos pañal. Vamos pañal. Mira a ver. Mira a ver. Es doble. Y mira está subiéndome a las redes sociales. Estaba así que soy comelón. Nuerdo. Nuerdo. ¿Te llevas en la playa pañal? ¿La camino? ¿Kevin? ¿Tengan acordado? No me está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¿Hayas tomaron el colito? ¡Gracias! ¡Bien? ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Gracias. ¿Te gusta el arito de la luz? Gracias, hermano. Algo en la carrera, pero... Bueno. Sí, hermano. Vamos a hacer mejor. Vamos a hacer ustedes, pero porque son muy bien. Le mando a pedir para el pan, cuando somos acá, los nuevos panes. ¿Así estás? Sí. Él es un chico, muy bonito. Bueno, el chico, un chico, un chico, un chico, un chico, ahí está. Oye. Te voy a pedir a yo, de cómo el chico istilales, de cómo el chico está creciendo las llaves, en el Bronco. Y no. ¡Qué kom Adriano! Es una de las Yakutila. ¡Qué kom Adriano aw! Bastante. ¡Un ch irrecuentro! Buenas tardes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video